El mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con... La quien corresponde a esta semana evidentemente va dirigido a un evento político en nuestro país que tiene muchas posturas a favor y en contra. La ley de partidos, para resumirlo, no dar el nombre completo, se llevó prácticamente dos décadas en un vaivén eterno en el Congreso Dominicano y dentro de las cúpulas de los partidos. Cuando alguien tenía mayoría en el Congreso la despreciaba y cuando estaba en la oposición la anhelaba. Y por eso nuestros políticos, las agrupaciones políticas, hacen de la campaña electoral un festín incontrolable. No se controlan los tiempos, no se controlan los recursos, no hay una efectiva democracia interna dentro de los partidos, no hay una vigilancia por parte de los organismos que están para eso, que es la ley de partidos y la ley electoral. Y entonces se pueden meter manos del narcotráfico, se pueden meter manos de empresarios de diferentes áreas dudosas y que finalmente ocupan las posiciones que no se trata entonces de una real y verdadera democracia. Finalmente, el tema de las primarias abiertas y cerradas en una discusión, en un debate muy fuerte a lo interno del PLD para que sean abiertas por parte del danilismo y que sean cerradas por parte del leonelismo. Y además, simultáneas, abiertas y simultáneas y en todos los renglones. Es un desafío para la Junta Central Electoral, hay postura de que es inconstitucional, a lo mejor se eleven recursos ante el Tribunal Constitucional, pero ya tenemos ley, evidentemente, que se esperaba. Así es que vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Y yo creo particularmente que probablemente con esta ley de partido, aunque parezca increíble, posiblemente estemos asistiendo a la destrucción del sistema de partido. En otros comentarios les diré mis razones. Seguimos en Casi Personal. El mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carenés. Nuestras oficinas cubren todo el territorio nacional para brindarte un mejor servicio. En la ARL trabajamos por tu seguridad. Administradora de Riesgos Laborales. Prepe, protégete, reporta. Yo como que conozco esa, ¿qué pesa es esa? El Poblerino. ¿Esa de quién es? De Boyumba también. Ah, pero es un homenaje a Boyumba. Camilo, a propósito de eso que tú decías de la autoridad moral y del referente de las cosas que se supone que deben hacer los liderazgos, ¿qué tú crees del liderazgo político nuestro? Ay, 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 ay. Te voy a decir ahora. Tremendo. Es el Poblerino. Poblerino se llama esa pieza. Oye, yo soy un ignorante de la política. Y eso es un problema porque la consecuencia de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. ¿Sí o no? Sí, claro. Ah, bueno. Pues yo no sé de política. Para mí, no sé, han habido algunos un poco más buenos, otros más malos. Y todito es lo mismo. La gente ha perdido la fe en los políticos. ¿Ha perdido la fe en los políticos? Claro, la gente, ¿en quién creen políticos? No sé. En el mundo que tú te desenvuelves, que es un mundo evidentemente juvenil, por la música que tú practicas y tu edad y todo lo que te corresponde hacer en el tiempo que te toca, ¿qué se dice? ¿Qué dicen los metálicos? ¿Qué dicen los rockeros? ¿Qué dicen los músicos? ¿Las músicas? Ay, mi madre. Dime, ¿qué dicen en ese mundo? De la política. Sí. Algunos están, hay todo tipo de opiniones. Si te vas a indigestar, nos salimos del tema. A mucha gente le gusta, a mucha gente le gusta el partido que tenemos en el gobierno, a otros no. Otros se hipatizan por tal candidato, tal por otro. Hay todas las opiniones, tú sabes. ¿Pero tienen fe, tienen esperanza, la vaina se jodió o qué? Nadie tiene esperanza en ese, no se jodió, nadie. Todo el mundo piensa que esto se fue a pique. Ajá. Esa es la sensación que hay en el mundo, sí, 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 nadie, no fuimos a pique ya. No fuimos a pique. Mira una cosa, Camilo, hay un tema que está recorriendo todo Estados Unidos y otras partes del mundo, ya hay una parte del norte de Europa que hace mucho lo asumió con toda responsabilidad y hasta en México ya se está discutiendo el tema del consumo de la marihuana. Como recreativa, medicinal primero y luego recreativa. ¿Tú qué piensas? Oh, si los doctores dicen que eso está bien, hágale caso a los médicos, ellos son los que están trabajando para darnos los mejores servicios de salud. Si a ti te dijese, bueno Camilo, mira, este tratamiento ya aquí se aprobó, vamos a llevar a tal sitio que hay un tratamiento para el cáncer que tú tienes y para que los dolores sean menos que lleva la cannabis en tal cosa. Yo no tengo problema porque si me lo está diciendo un médico con un profesional y él sabe que eso me va a hacer bien, yo lo usara. ¿Y si te dijesen vamos a fumar un tabaco de marihuana solo por placer? ¿Quién? No sé, quien sea. Bueno, si tú me lo brindas tú, ¿yo me lo fumo contigo? No, yo no, porque yo no. ¿Cómo que no? No. Si tú me lo brindas yo, si tengo confianza porque tú eres de los míos, tú no me vas a dar una loquera, yo confío en ti, yo está bien, estréname. Vamos a estrenarnos, vamos a ver qué es lo que tú haces, si eres tú, porque tú eres él. No, yo no, porque yo no puedo. ¿Por qué no? Porque no consumo. Ah, porque yo tampoco puedo. Tú tampoco puedes. Si no eres tú, es más, yo nada más uso eso, si eres tú que me lo brindas. Ah, no, no, pues no lo vas a consumir. Sí, no. Entonces, ¿tú estás o no estás de acuerdo con la liberalización del consumo de la marihuana? Sí, yo estoy de acuerdo con la liberalización de toda esa cosa. Claro, porque el problema con eso es la clandestinidad. Cuando eso es clandestino, eso trae, entonces, la criminalidad. Entonces, si fuese legal, ya entonces hay una disminución del narcotráfico, porque quienes van a tener control de eso va a ser el Estado o compañías privadas que van a tener un control de eso, tanto como de la calidad como de la venta. Entonces, ya ahí no van a haber esos problemas. Sí, hay una discusión, hay una discusión evidentemente en el mundo sobre este tema del control sanitario. Es decir, ¿qué tanto daño hace la salud y cuánto le va a representar al gasto público en atender a las personas que se enfermen? Y otro es la masacre producto de la clandestinidad, como el caso de la era de los años 20 en Chicago, donde el whisky y todo lo demás eran clandestinos y eran ilegales y había una férrea criminalidad con Al Capón y todos esos grupos de delincuentes que vivían matándose. Como el caso de México, por ejemplo, que es uno de los países de una mortandad impresionante, producto de la confrontación entre las bandas y el Estado y las bandas. Entonces, yo creo que sí, que llegó el momento de que se analice con seriedad la pertinencia o no de que los países discutan eso. Y el aborto, ¿qué opinión tú tienes? ¿Del aborto? Bueno, yo opino que sea legal o ilegal, no se va a poder evitar que el que quiera abortar, aborte. Tú sabes. Entonces, ahí viene otra vez el problema de la clandestinidad. Como es ilegal, el que quiera abortar corre el riesgo de tener un problema debido a que no está teniendo los servicios de salud adecuados. Entonces, si fuese legal... ¿Derecho libre o las tres causales? Libre. Libre. Que la mujer tenga la opción. Sí, porque como quiera, la que se lo quiere hacer, lo va a hacer. Ahora, yo pienso que llegar a ese extremo, porque un extremo, tú sabes, es muy fuerte, es muy cruel, es muy doloroso, es una decisión que a la mujer le duele bastante, tomarla, tú sabes. Tomar la decisión. Tomar esa decisión, entonces, hay que cuidarse. ¿Tú crees que esta sociedad es muy liberal, es muy conservadora, es muy conservadora? ¿Pero cuál? ¿Esta sociedad nuestra? Hay sectores conservadores y hay sectores que no son conservadores, yo pienso que tienen el mismo nivel, o sea, la misma cantidad, hay tantos conservadores como tantos liberales, tú sabes, entonces, debería llegarse a un punto medio. Camilo, tú eres un chico joven, en el vigor de tu juventud. Es la flor de tu juventud, como digo yo. Es la flor de tu juventud, y no como la Ollama. Sí. Mira, ¿cómo tú estás de pareja, Camilo? Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy lítida. Vamos a ver, Camilo. Esta situación, Camilo. Porque tú te bufé a tu propia situación de salud. Yo no he visto una gente con más espíritu de alegría y de cosas ante una situación como la tuya que tú. Hay un par de gente así que se curan en salud con su vaina. Ajá. ¿Cómo te va con...? Me va bien. Estoy bien. Excelente pronóstico ahí. Ah, con la cosita, con la joven. ¿Cómo te va en la sexualidad, Camilo? Vamos a ser claros. ¿Cómo te va...? Muchacho, pero tú no... Yo soy un bellaco, no me estoy poniendo... Pero ¿cómo vas a hacer? No me pongo a hablar de eso. Acabo de hablar de sexualidad. ¿Qué tú quieres saber? ¿Cómo te va en la sexualidad, Camilo? A mí siempre me ha ido bien. ¿No te ha afectado? ¿No te ha quitado energía esta situación de ese odioso cáncer? Siempre con toda la fuerza del mundo. ¿Con toda la fuerza? Sí, bien. ¿Te va bien? Siempre me ha ido bien. ¿Eh? Toda la vida, de chiquitico. ¿De chiquitico? Claro. Pero esta quimio, esta cosa, ¿no te...? Oye, a mí nada me tumba. ¿No te tumba nada? Nada me tumba, nada me debilita, no. Eso no. Mira, Camilo, ¿te piensas dejar el cabello de nuevo? Claro. ¿Hasta dónde, más o menos? Hasta donde lleguen. ¿Hasta donde lleguen? Sí. Camilo, agarra la guitarra porque estamos llegando a la parte final. Ay, ay, ay. Para que... A ver cómo nos puede despedir. ¿Y si te atrevería en algún momento a escribir una pieza al cáncer? Yo tengo una pieza al cáncer. Bueno, una pieza, una canción de mi banda. Sí. Dale un poquito a ver. Se llama Epa Tocar Sinoma. No, pero aquí yo necesito una guitarra eléctrica, la banda, todo eso. Aquí yo no voy a... Bueno, nos lo vas a enviar para que producción lo ponga en la... ¿Eso qué es? No, improvisando en chingue. Vamos a ver. Camilo, la verdad es que ha sido un gran honor para mí. Y debo confesarte que con tu presencia y con esta entrevista se siente en este estudio como una sensación de paz y tranquilidad. Proyéctase eso, hermano. Para ser metálico, ha sorprendido. Yo no soy metálico. ¿Y qué tú eres? Bueno, además es que soy de carne y hueso. Yo soy Camilo Río Fulcar, un ciudadano del mundo, de nacionalidad dominicana, un ser humano normal. Camilo José Río Fulcar. Muy bien, mira Camilo, esta es la última pregunta del programa, se llama la pregunta del bolsillo. Tú la vas a leer, si la puedes responder, la responde y si no, tú la rompes o me la pasa. Yo la guardo y la pongo ahí en mi casa. Con toda honestidad. Si crees realmente que saldrás vivo del cáncer. Oye, yo saldré vivo, no del cáncer, yo voy a salir vivo atrás del capricornio. Gracias, gracias Camilo, gracias, muchas gracias, hermano. Gracias a usted por la invitación. Te aprecio y te quiero mucho, tú lo sabes, te aprecio y te quiero mucho. No, yo también lo quiero, por eso es que tú tenés el grupo ahí de WhatsApp. No hablemos de eso, que salimos desacreditados los dos. Ay, 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 ay. Miren, señores, quédense en sintonía porque en breve viene nuestro noticiero de RNN. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos en un próximo programa casi personal y con música de Camilo. ¡Gracias! ¡Gracias!